Bueno, bueno, sí, es complicado. Yo te diría lo que le dije a ellos, una semana de, diríamos, de planificación, de máximo respeto entre todos, se va a entrenar prácticamente nada y a expensas de lo que realmente el club maneje en cuanto a zonas contractuales, contratos, futuro, es decir, ganar una semana para realmente las vacaciones, ¿no? Yo creo que es una semana de este tipo y después tenemos un compromiso el sábado o el domingo que jugarán, como he dicho, algunos jugadores que no han jugado, el caso de Ortiz, Vuelvemingo, la animación titular, jugará a Eugeni, como yo lo había dicho anteriormente, etc. Más o menos habrá relevo en la portería también, así que más o menos son los que, jugadores que no han jugado habitualmente por un motivo de respeto al trabajo de todo el año, ¿no? Eso en cuanto a eso y yo creo que en este momento todos, 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 todos pendientes un poco del futuro, de lo que realmente decida el club para los que van a renovar o los que tengan que continuar y los que no tengan que continuar, empezar ya a preparar su marcha, ¿no? Es un poco, un poco esta semana realmente con, con ya con todo, todo, todo ya decidido, ¿no? Yo estoy contento por el examen de los dos últimos partidos porque evidentemente, sobre todo los que tienen analistas en su cadena, la lectura táctica ha sido totalmente diferente. Hemos hecho dos grandes partidos jugando de una manera diferente, que creo que me lo preguntaba Marc, ¿no? Es decir, contra el Coruña hemos jugado totalmente al contraataque y el otro día, ya lo decía en la previa, que íbamos a tener la posición de balón contra el Celta porque nos lo permitía. Es decir, el equipo nuestro ha manejado, es decir, al margen del resultado, ha manejado tiempos totalmente diferentes de juego, ¿no? Es decir, contra el Coruña hemos hecho un partido mucho más simplificado porque evidentemente manejamos el espacio y contra el partido, cuando me preguntaban en la rueda de prensa del viernes cómo íbamos a jugar al Celta, creo que lo dejé claro, ¿no? Que íbamos a tener posesiones largas, un partido mucho más lento y creo que el documento está ahí, ¿no? Creo que el partido fue así. Y también mi equipo respondió al mensaje táctico. No, estoy contento en ese apartado y también los chicos entran dentro de ese engranaje, de estar, como bien dices tú, ir a pendiente porque es mi obligación, es mi obligación. Para mí el equipo ha estado, a mí el equipo desde el gran segundo tiempo que se hizo en Guadalajara, que se mereció más. A partir de ahí el equipo tuvo partidos que creo que hemos mantenido una línea de merecer mucho más de lo que hemos hecho. A mí el equipo me ha gustado, a partir de ese momento hemos terminado unos diez últimos partidos muy bien el equipo. Muy bien el equipo, muy bien manejando, controlando absolutamente todos los partidos, con el borrón de Córdoba que nos cogió ahí. Pero el resto me ha gustado mucho en mi equipo. No, no, el equipo ha estado en el nivel que ha estado correctamente. El problema era que cuando no marcabas gol, en momentos puntuales, no nos ha permitido controlar los ritmos de partidos. Es decir, nosotros siempre hemos ido a remolque. Ir a remolque desgasta psicológicamente a los jugadores muchísimo. Y mi equipo ha sido muy, muy castigado moralmente. Muy, muy castigado. Y eso es lo que yo realmente le doy como aval a mis jugadores y realmente le doy, digamos, como excusa. Es decir, si tienen que tener una excusa es esa.